¡Suscríbete! 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 ¡Abraña! Buenas noches, somos Rancor. Eh... Muchas gracias a todos los que habéis venido. A los prioritarios por conciertazos que se han marcado, que ya los he flipado. Eh bueno... Venga, vamos a hacer eso. Eh... Me cago un día. Que no va a decir que... Que le importa el mensaje, las letras... Que no va a... Que no va a... O que se identifique la gente por algo. Las letras están ahí y las tienen que identificar también por si alguien quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Auncinamiento! ¡Gracias! ¡Auncinamiento! ¡Gracias! 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 Venga otra vuelta, otra vuelta Venga otra vuelta, otra vuelta Venga 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 otra vuelta ¡Gracias! 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 ¡A la teléfono de Mánica! ¡Gracias! 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 ¡Ya va quedando buenas! ¡Ya queda la última! El Tarantino, el Tarantino se llama la que le gusta hacer ruido. Gracias. Esta canción tiene un mensaje positivo, se llama Sin Esperanza y Sin Futuro. ¡Gracias! 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 Esa parecía el Warpong. ¡Gracias! 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 ¡Dale con las po**as! ¡Gracias! ¡Dale con las po**as! ¡Dale con las po**as! ¡Gracias!